Pues bien amigo de nuestras redes sociales, a todos los que nos siguen a través de Facebook, a nuestros suscriptores y en YouTube, la verdad que queremos agradecer. Recuerdan que hace unos días o hace un par de meses estuvimos pues dando a conocer el video de doña Chabelita, pues la idea era que nosotros fuéramos a entregarle pues el apoyo que a ella le han enviado el día 24, el día 25 de diciembre, pero pues por cuestiones laborales, la verdad que hemos tenido muchísimo trabajo, el equipo de Sinruta ha tenido mucho trabajo, gracias a Dios, y no nos fue posible, pero el día de hoy le vamos a dar esa sorpresa. Y les doy las gracias a sus personas, que no tanto sea la vanidad, sino el corazón y la voluntad, que tienen ustedes amor para nosotros. Muchísimas gracias. Como lo prometimos en el video anterior, pues que si llegaba algún apoyo, por pequeño, por mucho que fuese, pues íbamos a estar aquí con cámara en mano pues grabando la entrega y es así como estamos aquí de nuevo con la señora Chabelita, con doña Isabel, la señora de Los Aventadores. Pues mire, hay gente que se ha preocupado por usted, a gente que ha mirado pues el video a través de nuestras redes sociales, a mucha gente que nos ha hecho comentarios muy positivos, se sorprende que pues usted tiene 92 años, sigue trabajando, sigue echándole ganas, es una mujer, en otras palabras, bien trabajadora. Sí, gracias. Sí, pues ustedes ya lo vieron que yo sí, y ando trabajando allá en el mercado, voy a vender, aquí trabajo, bordo, y agarro mi aventador, lo trabajo, lo cuezo, hago todo mi trabajo, me voy a vender. Y pues gracias a Dios, pues me está dando vida y fuerzas y sí, todavía voy a seguir, yo espero en Dios que sí, todavía voy a seguir trabajando porque eso yo, para mí, es un, una cosa importante de, de mi cuerpo porque si no salgo, yo siento que, que me molesto, sino que, que salga yo, de, llego como distraída, más con cariño para, para mi hogar, para darle, llegar y darle de comer a mi esposo, para, con, vivir los dos, comer, lo poquito que gane yo, pero lo poco o mucho, pues, le traigo algo de lo que necesite, sí, tengo, aunque sea algo para comer en la semana. Su esposo, hace unos días, acaba de cumplir 100 años. Sí, el día 28 de diciembre cumplió sus 100 años y este, está ya grande, pero sí, nosotros nos hemos llevado muy bien en, en la vida, gracias a Dios, nunca tuvimos ningún este, pleito que me haya hecho algo, nada. Hemos sufrido, desgraciadamente sí, hemos sufrido por los hijos y la pobreza, porque antes no había trabajo, nada más, este, iban a cortar leña y, con eso nos ayudábamos y con la, el aventador, la palma, cortaba palma y, pues, nos ayudábamos. Algunas personas que quieran llevar esa vida, la pueden llevar y, pues, verán qué bonito, termine uno, porque yo hasta ahorita dije y digo y lo diré, que así como fue bueno para ayudarme primero, así también yo quiero sufrir todavía para darle la vida, ayudarlo, todavía velar por él, hasta que Dios me lo quite. Es una historia bien interesante con la que yo me he encontrado aquí. Ellos tienen 70 años de casados. Sí, 70, sí, él ya era más grande y yo menos, 10 años menos, pero, este, hemos, hemos convivido bien, nunca tuvimos un, una de malas que ya nos separamos, que no, yo él por un lado, él por otro. Gracias a Dios, hasta ahorita vamos bien. Ya, pues, ya él ya no ve, ya no oye, ya no puede caminar, ya, este, ya está muy molesto, pero yo me estoy dispuesta hasta que lo entregue yo. ¿Cuál es el nombre de su esposo? Inocencio Romero Mesa. Pues ahí lo tienen, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y, pues, aquí tenemos a don Inocencio cumpliendo 100 años de edad. Esto es para usted, señora Chabelita, la verdad que me gustaría que lo ocupara, pues, comprándose, pues, no sé, algún, un par de zapatos, un suetercito, algo que a usted le haga falta, con lo que usted se pueda apoyar, y yo estoy seguro que más gente que nos está mirando en estos momentos, pues, le va a llegar al corazón esto, y sepan que nosotros le estamos entregando el apoyo directamente a la señora, como lo comentamos en el video. De verdad, mil gracias a todas esas personas que con su granito de arena, pues, vienen a apoyar, y, pues, aquí estamos nosotros también entregándole, pues, lo que le prometimos a nosotros en el primer video, lo que nos comprometimos más que nada con la señora, pues, pues, Chabelita. Es algo sencillito, pero la verdad que lo hacemos de corazón. Más el corazón, y les doy las gracias a sus personas, que no tanto sea la vanidad, sino el corazón y la voluntad, que tienen ustedes amor para nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Ingrid, que ya me llegó hasta acá su ayuda. Gracias y miles gracias, y Dios les socorra. Y gracias a la señora Ofelia y la señora Norma, que me han apoyado también. Les doy las repetidas gracias. Que Dios les dé una santa bendición y que les socorra más. Pues bien, a todos mis seguidores, a todos mis suscriptores de Sin Ruta, muchísimas gracias por el apoyo que nos brindaron en este 2018. La verdad que estamos completamente agradecidos con ustedes. También a la gente que ha apoyado, pues, a la señora Chabelita. Mil gracias de antemano por ese apoyo que le han brindado. Amor es lo que necesita el mundo en estos tiempos. Y tenemos la oportunidad de aportar con un granito de arena a toda esa gente que nos rodea. Pues hagámoslo, pero hagámoslo de corazón. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Recuerden que me encuentran en Facebook como Sin Ruta, que se suscriban a mi canal en YouTube. Sin Ruta activa la campanita para que te llegue la notificación que subimos nuevo contenido a nuestro canal. También puedes seguirme en Instagram como Sin Ruta Oficial. Nosotros nos vemos en el 2019 con un videíto más. Feliz Año Nuevo. Que la pasen feliz.